Ya comienza Más Allá de Tu Mirada, con la conducción de la licenciada Sandra Martín y un equipo de profesionales. Más Allá de Tu Mirada, por Radio Sónica. Más Allá de Tu Mirada es auspiciado por Tintorería América. 50 años de experiencia, Paraguay 2.900, teléfonos 5778-0815 y 4821-1058. Tintorería América, 50 años de experiencia. Estilo y vanguardia. Estilo y vanguardia. Una forma diferente de darle un toque único a tu imagen. Mala Peluquería. Peluquería Mala. Más info en www.malapeluquería.com En Instagram, arroba malapeluquería. O por WhatsApp, al 1151-3193-33. Mala Peluquería. Gorriti 4714. Llevamos Más Allá, el concepto del cuidado y la estética de tu cabello. Más Allá de Tu Mirada. Programa declarado de interés por ICF, Federación Internacional de Coaching. Sumate a una propuesta diferente. Un programa con la dinámica de lo actual. Más Allá de Tu Mirada. Todos los jueves a las 20 horas por Radio Sónica. Por consultas y sesiones de coaching, contactarse por Instagram a arroba sandramartincoach. O por WhatsApp, al 1144-001126. Más Allá de Tu Mirada. Más Allá de Tu Mirada. a crear nuevos mundos, a crear la vida que queremos, a ser felices. Es el libro de Soltar para ser feliz, lo muestro en el aire, de Mario Massachessi y Patricia D'Aleiro. Y con esto empezamos el programa, ¿sí? Bienvenidos a Más Allá de tu Mirada. En la noche del jueves hay mucho para decir. Estás en Más Allá. Hoy nos visita, hoy nos visita en Más Allá de tu Mirada. Hoy nos visita Mario Massachessi. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Pero qué presentación y qué recibimiento. Chocolates, caramelos, agua, café. El operador, que es un divino. Viste que nada podemos hacer solos, ¿no? No, no. Estamos atados al operador, al productor, a la logística de la radio. Es un trabajo en equipo, así que como la vida misma. Y a que vos estés acá, que es un placer, la verdad. Y se te ve bárbaro, Mario. Se te ve muy bien, así que estoy feliz, muy feliz. Estoy bien y con mucho trabajo. A mí me encanta trabajar, con lo cual no siento que sea trabajo. Siento que es placer. Y cuando tenés esta mirada sobre el trabajo, lo que tenés que hacer es no pasarte de rosca. Es saber poner límite porque me gusta tanto, disfruto tanto, hago tanto. Se te nota. En algún momento tengo que decir, bueno, basta, hay que empezar a decir que no a esto, a esto otro, cuidarme, dormir lo suficiente. Estos días, por ejemplo, estoy controlándome en la comida y controlándome en el sueño, de tal manera de dormir. Y ahora voy a sumar la actividad física. Todavía estás un poquito de frío, así que sumar la actividad física, que son algunas de las pautas de saltar a la salud, del saltar al buen vivir, que es el segundo libro. Que me lo vas a tener que autografiar, Mario. Por supuesto, por supuesto. Bueno, periodista y coach, ¿qué nos podés decir de tu presente actual y cómo surfeaste las olas de las circunstancias para ser hoy quien está siendo en este momento? Bueno, a ver, estoy contento de haber surfeado las olas. Y la imagen del surfer que vos traés, a mí es una imagen que me gusta mucho. Sabés que cuando voy a la playa y hay surfers, yo los miro y los miro y los miro porque se caen mil veces y mil veces van a buscar la ola que los va a volver a tirar. Es cierto. Y me parece que, si bien no hay que buscar que la vida nos tire, tratar de estar lo mejor posible, es inevitable. Estoy leyendo un libro muy lindo que te lo recomiendo, que se llama Escúchate, de Sam Rawat. Es un autor que no conozco, me lo mandaron. Y él hace una distinción entre ser optimista y ser realista. Y yo creía que era un optimista y ahora me he dado cuenta a través de este libro que soy un realista. Un realista es la vida de todas maneras está llena de circunstancias que no elegimos, de cosas que nos pasan, que no son agradables. De cosas que nos hacen, que tal vez no nos pudimos defender a tiempo. Y si bien yo vengo de una vida ajetreada, digamos, con muchas caídas y que no la elegiría claramente, circunstancias que no elegiría, estoy muy contento con lo que yo pude hacer con esa vida. Y cuando pudiste hacer algo con eso y estás conforme y estás pleno y estás bien, te das cuenta que la familia es la familia justa y la vida que te tocó aún con los sinsabores es la vida justa, porque es lo que te trajo hasta este lugar. Con lo cual yo tengo una gran gratitud, no por cosas que me pasaron, pero sí por todo lo que yo pude hacer a partir de eso que me pasó, que fue de alguna manera el motor de mi vida hacia adelante, ¿no? Sí. Vos sabés que en un programa anterior que tuvimos el año pasado, que tuviste la amabilidad de estar tan bien, hablamos de El Marito, como te dicen en Córdoba con el artículo, y yo te había hecho una pregunta de que vos también lo trabajas en el teatro, ¿no? ¿Qué le dirías a ese niño interior tuyo? Y vos dijiste, pudiste, que te habías dicho a vos mismo que podías. Ahora, ¿qué le dirías a este Mario que está acá? Estamos disfrutando. ¡Ay, qué lindo! Estamos disfrutando, es cierto, es cierto. Estamos disfrutando. Nos tenemos. Sí. Aprendo de vos, necesito de vos, necesitas de mí, seguís necesitando de mí, y hay como una danza, ¿no?, de la vida. En vez del control del tiempo, la danza del tiempo, que es bien distinto. Hay una danza entre ese niño que sigue viviendo en mí y que me trae la frescura, el asombro, la sorpresa, el meter la pata, el no juzgarme tanto. Ese niño es lo que me trae, eso es lo que yo aprendo de ese niño. Y yo, ya a mis 55, soy el que lo cuida y le digo, ¿te acordás el sketch de Calabro, no? No, Borromeo, ojo, ojo con... Yo también tengo, digamos, la responsabilidad de cuidar a ese niño. Nos vamos teniendo. Vos sabés que lo que estás diciendo es, decías, estoy protegido en un momento, vos mismo estabas diciendo que estabas protegido con ese niño interno, y ahora lo estás reconfirmando, ¿no? Este asombro, esta capacidad, ¿no? Es que en el teatro hay algo que me llama mucho la atención. Hay un momento en el que hacemos un ejercicio con la mano y ponemos la famosa canción ¡Qué linda manito que tengo yo! Y las únicas que mueven la manito son las mujeres. Entonces yo pregunto siempre a los varones que están en la sala, ¿no? ¿Pero cómo? ¿A ustedes las mamás nunca les cantaron? ¡Qué linda manito que tengo yo! Y cuando se viene esa canción, ¿no les nace llamar a ese niño interno y mover la manito? ¡Qué miedo tienen! Y eso es tener el niño despierto. Es, en algunos momentos, con los nietos, jugarnos y perder, los nietos, los sobrinos, los hijos de los amigos. La capacidad de jugar también, de disfrutar. De divertirte sin ponerle, sin apegarte al resultado del tengo que ganar, sino que juego por jugar, ¿no? Porque me gusta. Y nos falta el jugar por jugar, que está buenísimo. Hay una foto que quiero compartir con vos. Y es una foto que particularmente, uy, acá dejé todo tirado. Hay una foto que, esa foto particularmente a mí me causa, teoría del espejo diría, ¿no? Muy lacaniana, pero me gustaría ver a qué te trae, qué emoción te trae esa foto, más allá de que es una foto hermosísima. Y ver a Mario reflejado en Mario, ¿qué es lo que vos dirías de esa foto? Claro, particularmente para mí es de una belleza absoluta, no solamente la foto, sino lo que transmite esa foto. ¿A vos qué te transmite, Mario? Eso no recuerdo si es necochea o claromeco, pero me parece que es necochea. Mira, yo la miro al revés a la foto. Miro hacia abajo, como si fuera el pasado, que en un momento fue oscuro, y que después del trabajo hecho, tiene la misma luz que la parte de arriba que sería la actualidad, ¿no? Creo que cuando le podemos poner luz a nuestro pasado, donde hubo sombras, donde hubo tal vez dolor, donde hubo infierno, donde hubo miedo, donde hubo vergüenza, donde hubo culpa, cuando le podemos poner luz a ese pasado porque lo hemos trabajado desde el presente, creo que se produce ese efecto de la foto, ¿no? Yo soy el que está arrodillado hacia arriba, de las piernas para arriba, pero el que está hacia abajo se refleja igualmente, ya hay luz, no hay nada que temer, no hay nada que ocultar, no hay nada que... ya no hay niebla, ¿no? Sino que soy el reflejo de lo que en algún momento pude ser, porque en ese momento fui lo que pude. Pero realmente esa foto me parece, hasta metafóricamente, ¿no? Y lo que vos estás linkeando con esa foto me parece hermosísimo. No, y además me trae mucha paz. Bueno, viajar me trae mucha paz, y en general cuando voy con amigos a la playa o a la costa, me largo todo y disfruto, ¿no? Sí, siempre es una foto de... yo creo que tiene mucho agradecimiento, mucha gratitud por ese instante. Yo soy un gran agradecido por cada momento que voy viviendo, no me olvido de agradecer. Y si tuvieses que poner una palabra o una metáfora a tu presente actual, ¿no? ¿Qué podrías decir de Mario hoy? Yo diría que estoy completo, que vivo completo. Qué lindo. Aún, bueno, siempre hay cosas por hacer, y la obra del ser humano no se termina nunca. Sí, no, no, no. Ni siquiera después de la muerte, porque yo creo que vamos a algún otro lado y que podemos seguir haciendo en otro lado lo que no hicimos acá. Esa es una opinión personal, ¿no? Que no tengo... no hay revelación científica sobre eso, por lo menos yo no la tengo, ¿no? Es lo que creo. Pero yo creo que de una persona completa, digamos, hice mis deberes. Hice mis deberes. Sí, es verdad. Y está... me llevó tiempo, ¿eh? No es que lo hice de un día para el otro. Pero tenés toda una magia interna y se nota, se nota. Hay otra foto que también justamente tiene que ver con la playa que estábamos hablando. Vos sabés que siempre me preguntan sobre esa magia interna... La tenés, Mario, o sea, la impones... Y yo tengo una respuesta, porque me lo dicen sobre todo mis compañeros de trabajo que me ven todos los días. A veces en la rutina es muy difícil que alguien te devuelva algo, porque estás metido en la rutina. Y yo les devuelvo con él, tengo ganas de vivir. Yo tengo ganas de vivir. Últimamente en tu Instagram hay mucha luz en tu... Pero esto te lo digo desde observadora, ¿no? Mucha luz en tus fotos. Hay una luz muy especial que se... En la última foto que subiste, que estás recostado, que no la tenemos hoy. Pero hay una luz que como que te atraviesa. Y eso es el Mario que al menos la gente ve y que yo veo, ¿no? Estoy más espontáneo. Yo nunca le puse filtro a la foto, nada. Por ahí un poquitito de color por cuestiones de cámara. Pero yo no le pongo filtro a las fotos y cada vez menos, cada vez menos... No, 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 pero es la luz que te atraviesa. O sea, si te tomas la foto y hay una luz especial. Sí, me lo dice. Ayer me pasó con Luis Juez. Entraba al canal y me dice, Luis Juez, cuando te saques ese saco y con el porte que tenés, yo decía, ¿qué me está diciendo? Así al pasar, ¿eh? Así al pasar. Me doy cuenta de gente que por ahí no tiene ni compromiso a decírmelo. Es lo que se percibe. Y acá hay otra imagen tuya que también nos gustó mucho con Flor. Y la quería mostrar. Y que tiene también que ver con esto del agua y tu imagen, ¿no? A ver, ¿qué te trae? ¿Qué emoción te trae esta foto? Eso sí es Claromecó, el verano pasado, con mis amigos. Y ahí, nada, esto de patear para adelante, ¿no? No para atrás, porque para atrás te lleva al lugar donde ya estuviste, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de una canción de Sabina que dice, al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. No es de cosas que te desilusiones. ¿Por qué no seguís buscando la felicidad hacia adelante? Que en general queremos volver a la felicidad que tuvimos. Y en realidad hay mucha más felicidad. Por la nostalgia. Exactamente. Quizás algo de nostálgico tenemos. Yo ahí me veo como un huir hacia adelante, como dicen los españoles, ¿no? Que es una linda manera de huir, no para escaparse, sino para seguir buscando. Para avanzar, ¿no? Sí, sí, sí. Además es una foto que tiene mucha libertad. Estoy con Zunga. Así que tiene una liga. Ah, no se nota. Claro, por eso la puse. Pero estoy con una Zunga impresentable. Vos sabés que además tengo la Zunga porque estaba con una enfermedad en la piel, que ahora por suerte ya se me fue, que me había quedado todas ronchitas. Entonces me habían recomendado tomar mucho sol. Y les dije a mis amigos, bueno, vamos a algún lugar donde no haya tanta gente que me pueda poner la Zunga. Pues me daba un poco de vergüenza, por supuesto. Porque necesitaba sol en las piernas para curar todas esas ronchitas. Una de las enfermedades de la cuarentena. Así que estoy en Zunga. Pero es de una absoluta libertad. Sí, mucha libertad. Se ve más la imagen en sí, ¿no? Sí, claro. Tiene fuerza la foto, ¿no? Sí. Tiene garra, fuerza. Son dos fotos para mí que nos llamaron mucho la atención, por eso te la traemos, ¿no? A ver, vos, si yo ahora en este momento te doy un hoja en blanco, ¿no? Y te digo, Mario, te doy una hoja en blanco. ¿Qué es lo primero que escribirías en una hoja en blanco hoy? Disfrutar. Ajá. Disfrutar. Ya salió dos veces el tema del disfrute. ¿Viste cómo estás conectándote con esto del disfrute? Porque esto fue una sesión de terapia que tuve con Susana, mi psicóloga. Yo tengo la suerte de que todo lo que me había planteado que quería que me pasara en la vida, me pasó. ¿Sí? Yo me hice un mapa de la vida en el año 98. Renovás votos vos. Ahora después vamos a hablar de eso. Vos renovás votos. Y todo lo que quería en el año 98, que me parecía imposible, finalmente se terminó concretando. Y un día fui, a veces me hago el que la sé todas, y me gusta que me desafíen. Entonces le digo a mi psicóloga, bueno, ya cumplí todo, con lo cual si en este momento la muerte me alcanzara... Y mi psicóloga me miró y me dijo, ¿y disfrutaste de eso? Porque una cosa es tener las cosas y otra cosa es disfrutar de eso que querías. Y me di cuenta que no había disfrutado, que tenía, lo había logrado. Pero hay una diferencia muy grande entre lograr algo, que hay una parte de disfrute por obtener eso que deseas... Sí, en el momento de... Cumplir el deseo. Y otra cosa es disfrutar del deseo. El proceso. Absolutamente. Y el disfrutar del deseo es lo que te permite ser en la vida. Ya no tener, ¿sí? Ni hacer. Sino disfrutar. ¿Sí? Dejarte ser. Y yo cada vez disfruto más en esto de me dejo ser. ¡Qué bueno! Porque cuando vos dejas de hacer muchas cosas, creo que llegás a los tres lugares o te reencontrás con esos tres lugares que nos pertenecen y que están dentro nuestro y que no siempre le damos lugar. Que es la libertad por un lado, la felicidad por el otro lado, que es y la paz. Nosotros somos seres humanos que venimos libres al mundo, que venimos felices al mundo y que venimos con una paz interior. Después la vorágine de la vida y algunos cacheteos las vas perdiendo. Los dogmas, las creencias, los mandatos, las adversidades, lo que nos va pasando. Sí, sí. ¿Sí? Las dificultades, los obstáculos. Las creencias limitantes. Absolutamente. Muchas veces. Y si tenemos en claro que la paz nunca se fue, nosotros la hemos perdido. Bien. La felicidad nunca se fue dentro nuestro. Nosotros, o nos han pasado cosas que nos han puesto en un lugar de infelicidad, pero hay que volver a ese lugar, que es volver acá adentro, ¿no? Y este tema de la postergación, ¿no? Dejo para mañana o... ¿Cómo vivís vos esto? A veces postergamos, postergamos aquellas cosas que nos hacen bien y por X razón las postergamos. Yo creo que es una excelente justificación. Claro, me justifico ante algo. Para los que tienen cuiki cuiki, ¿viste? Para darle... Claro, es un sí cagón. Sí. Es, tengo ganas, pero... El pero... El pero... El pero condiciona todo. Todo. Viste cuando te dicen, te quiero, pero... Pero... No me está pasando últimamente, Mario. A mí también, pero bueno. Vamos a hacerlo, pero... Ok, te digo que no me parece mal poner condiciones a algunas cuestiones, que ahí estaría el pero. Pero... Pero... El... El... El pati... Yo digo que muchas de las cosas que hacemos son como las dietas. Las empezamos el lunes. Y después, al lunes le buscamos cuando los hijos crezcan. Y después los hijos crecen y cuando sean mayores de edad. Y después que son mayores de edad, cuando se van de casa o cuando consiguen trabajo. Después consiguen trabajo cuando se van de casa. Y no, mejor... Cuando querés acordarse, te fue la vida. La vida, es cierto. Y el cuerpo, tu cuerpo, tu vida, que es lo único que tenemos, es lo único que tenemos, llega un momento que empieza a pasar factura de toda esa postergación. Esto no lo digo yo, lo dicen los médicos, ¿no? Los médicos, es cierto, es cierto. Entonces, la postergación, a veces hay razones lógicas que está bien, pero cuando vivimos pateando para adelante y no tomamos decisiones, los únicos que nos perjudicamos somos nosotros y después el efecto que tiene sobre la gente que tenemos alrededor, porque no estamos solos en la vida. Trabajamos con gente, vivimos con gente, nos relacionamos con gente. Con lo cual, eso que está siendo repercute también en los demás. ¿Y qué sentís que ganamos cuando nos comprometemos con lo que nos pasa? ¿Qué sentís vos que ganamos? El compromiso. El compromiso con uno mismo. El haberse animado, el animarse. Yo creo que la ganancia es esto de ponerle valor a tu vida, no precio. Ahí está. Es ponerle valor a tu vida. Valor, sí. Preguntale a la gente, salí a la calle, salgamos si querés a la calle. Dale. Y preguntemos ya, ¿cuánto crees que vales? Yo te puedo asegurar que el 90% de la gente no tiene ni idea cuánto vale. Muchas veces el valor lo pone el otro y no lo pone uno, ahí está el tema, ¿no? Y nosotros compramos el valor que nos ponen nosotros, el valor que nos pone nuestro jefe, el valor que nos pone el operador, el valor que nos pone la pareja, ni hablar si es una pareja tóxica, ni hablar si es una pareja tóxica, el valor que nos pone la suegra, el valor que nos ponen algunos amigos que son líderes. Por ahí tiene que ver, a ver, no sé, me gustaría saber tú tu mirada, ¿no? ¿Qué pasa con los merecimientos de cada uno? Porque muchas veces dejamos el merecimiento y lo dejamos para otro capítulo de la vida y no abrazamos el merecimiento, me lo merezco, esto es parte de lo que me tiene que pasar. Y esto va también para vos, ¿no? Con esto del disfrute, con tu carrera, con todo lo que estás haciendo en la vida. Porque no solo desde conducir, desde escribir, desde estar en síntesis, vos también te dedicas a fundaciones, o sea, haces muchas cosas en tu vida, algunas son visibles y otras no son tan visibles, pero este es Mario también, ¿no? Yo creo que el mejor merecimiento es cuando vos sos consciente que no esperas nada de nadie. Porque del único que podés esperar es de vos mismo. Y no es una mirada egoísta, por favor. Por supuesto que si te invito a un café, necesito que me digas, sí, acepto. Yo acepto, yo acepto, Mario. Pero el merecimiento es eso, es no estar atado a lo que los demás me pueden dar, me quieren dar, o yo necesito que me den. Ayer me pasó con una señora que me escribió por redes, ay, necesitaría un abrazo, pero un abrazo fuerte, y un abrazo de esos que... Entonces, me surgió... Te quería abrazar. No, sí, pero no me lo estaba pidiendo a mí, estaba pidiendo... Pidiéndole, sí. Entonces yo le contesté, perdón, ¿y te abrazaste vos? Ay, no, me dijo, ¿y por qué no empezás por vos? Que tal vez ahí está el comienzo y el fin de todo, ¿no? Yo sé que necesitamos un mimito de los demás. Pero a veces le pedimos a los demás lo que no nos damos a nosotros mismos. Lo que decís, pero es re gráfico, porque muchas veces, no soy mamá, pero esta cosa de, a ver, vení con mamá, ¿no? Este gesto que tiene que ver con la contención, con el manejo de contener al otro, y desde el coach también, ¿no? Como coach, y vos mirá la mirada que nos estás trayendo, este tema de uno mismo empezar a sentir esto de... Ayer venía por la ruta, y también una chica me escribe y me dice, ¿cómo puedo hacer? Tengo una pareja tóxica que siempre vuelvo a él, era un muchacho, ¿no? La pareja, y me castiga, y me dice un montón de cosas, y me lastima. Entonces, yo le digo, me dice, ¿cómo puedo salir de eso? Y lo primero, siempre tomando los recaudos, ¿no? Le digo, si vos entendés que lo único que necesitas es amor, y que el amor empieza por vos misma, ya ahí está la clave de todo. O sea, si vos tenés en claro que necesitas amor, entonces no lo necesitas a él, porque lo que te está dando es un castigo, ¿no? Y es esto de qué me merezco. Si yo tengo en claro lo que me merezco, sé cuál es el límite para saber qué no entra en mi vida. Exacto. Ahora hay que tenerlo muy... Y otra cosa que le dije es, probablemente al principio te cueste, pero después vas a estar agradecida, porque pudiste poner el límite, y porque te fuiste al lugar donde hay amor para vos, que empieza por vos misma. O sea, la mejor manera de decir que no es reconocer que vos necesitás el amor con vos misma. Claro, esto es lo que muchas veces nos identifica, ¿no? El mirar para nuestro lado y empezar a poner en nosotros un montón de cosas. ¿Cómo escuchás esto, María? Absolutamente, y además creo que venimos de sistemas donde nos califican de todo tipo, ¿no? Wow, es un temazo ese. Dependemos de la calificación para en la escuela ni hablar, nos califican con números. Ahora hay escuelas que van por otros caminitos, ¿no? Por competencias, pero es... Los castings son muy crueles, muy, muy crueles. Bueno, en la facultad ni hablar, en los currículums que uno presenta, las entrevistas de trabajo son entrevistas muy, muy crueles, donde todo el poder parece que estuviera afuera. Y yo lo que siempre les digo, sobre todo a las nuevas generaciones que están tan metidas, ya vienen con la tecnología incorporada, que ahora tienen muchas maneras de demostrar quiénes son sin estar atados a la mirada ajena. Ahora las nuevas generaciones tienen la posibilidad de mostrar quiénes son, qué hacen, qué son capaces de hacer, cuáles son los resultados, y te toman por eso, porque te van eligiendo en función de lo que vos vas mostrando en las redes sociales. Eso se va poniendo cada vez más de... Es como una vidriera, ¿no? Es una vidriera de la vida de uno. Pero puede ser una vidriera útil para que los demás puedan ver ese valor, que vos no tenés que ir a que alguien te califica, sino que alguien te toma por ese valor que ya está viendo por lo que estás haciendo. Te llevo al futuro un ratito, ¿no? ¿Y cómo estás diseñando tu futuro ahora? Yo no sé si voy a llegar al futuro. Sí. Espero que sí. Sí, Mario, sí. Espero que sí. Te voy a dar un minutito para que lo pienses. Hay una imagen que quiero traer, que es la número 5. ¿Puede ser? Lo estoy cambiando, le estoy cambiando el cronograma a Hernán, pero bueno, es parte de esto. Hernán tiene una paz. Tiene una paz. Tiene una paz. Y una paciencia. Y una paciencia. Esa imagen, mira, te voy a ayudar con esa imagen. Voy a ser un poquito buena acá. Y te voy a ayudar con esta imagen, porque me parece que acá estás de cara, para mí, cuando la elegí, de cara al futuro, ¿no? Entonces, por eso te pregunto qué proyectos o cómo estás vivenciando tu futuro hoy. Eso es Puerto Almanza, en Ushuaia. Fuimos a hacer una nota y vi esa hamaca en un árbol. Me volví loco, imagínate. Yo veo esas pequeñas cosas y digo, yo quiero estar ahí. Sos muy detallista. Sí, sí, sí. Sos muy detallista. Sí, sí. Y quiero vivir la experiencia. Entonces, por supuesto, esperé que se fueran todos. Había varios niños y niñas. Y cuando se fueron todos, me subí un ratito a la hamaca y me amaqué mirando. Lo que se ve ahí, esa montañita, es la Chile, Puerto Lenox, creo que se llama en Chile. Perdón, ¿cómo diseño mi futuro? ¿O qué cosas tenés pensadas de cara ahora al futuro? Bueno, a ver, quiero hacer muchas cosas. Quiero que los libros se conviertan en podcast para que la gente los pueda escuchar. No van a ser en el mismo formato, sino que van a ser, digamos, con la misma temática, pero con un contenido distinto. Me encantaría que Soltar, que va por la octava edición. Es cierto. Llegue a Netflix o a Flow en una especie de documental para que quede. Eso, por ejemplo, lo estoy soñando, pero no estoy trabajando todavía sobre eso. Pero me encantaría que me llamen y me digan, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? Tengo una leve idea en la cabeza, pero me gustaría concretarlo. Ya haber, perdón, ¿no? Ya haber ido al teatro con... Uf. Realmente, aparte, la obra, yo estuve en el teatro, y, bueno, agradecemos al Club de Fans, que son unas divinas, pero realmente la obra es maravillosa, y tanto hombres como mujeres se desesperan porque realmente tocaste más que a todos nos atraviesa. Sí, sí, sí. Por eso hago este paréntesis, ¿no?, con Soltar, que yo fui a ver la obra. Y me parece que es una obra muy interesante y muy recomendable, porque a todos en algún momento nos identificamos con parte de lo que está pasando en esa obra. Y nos llama la atención, bueno, cómo la gente se queda al final de la obra. Todo el mundo. Nadie se va hasta no darte un beso, tanto a vos como a Patricia. Y dura una hora y media, que es mucho tiempo para el teatro. Pero se hace, se pasa volando, Mario. Se pasa volando, se pasa volando. Te quedás con ganas de más. Te digo a los que estamos, nos quedamos con ganas de más, porque decís, uy, ya terminó la obra. Y realmente la obra es muy, muy interesante. Los temas que se tratan, yo creo que en algún momento todos estamos atravesados por esto que a ustedes están llevando y que les agradecemos, porque nos quedamos después, vamos a cenar y nos quedamos charlando de lo que está pasando, de lo que nos pasó internamente. Si no, te cae la ficha dos o tres días después. Y te decís, ah, era esto, mirá, lo vi el domingo o el sábado o el día que hayan visto la obra. El teatro, bueno, viene funcionando muy bien. Tenemos funciones. Estamos el 2 de septiembre, vamos a estar en Villa Langostura. El 10 de septiembre estamos en Chivilcoy. El 11 de septiembre estamos en Olivos. El 17 de septiembre estamos en Rosario, en la Feria del Libro. El 18 de septiembre estamos en Quilmes. Y después sigue, después sigue en octubre, ya tenemos Santa Fe. Tenemos todo casi hasta fin de año cubierto. Y nos llaman, nos llaman, nos llaman y no damos abasto. Yo me desespero porque me llaman de Junín, me llaman de Cobiahue, me llamaron. Y digo, ¿cómo hacemos para cubrir todo el mapa? Porque lo hacemos los fines de semana. Pero hay que decir algo. Vos sos una persona de mucha palabra y de compromiso. Es uno de los valores que vos tenés. Vos te comprometés siempre. Siempre cuando alguien te escribe, vos contestás, siempre estás. Y yo quiero hacerte un regalo. ¡Epa! Un regalo que lo pensé. Lo pensé mucho. Y es un corazón. ¡Ay, qué lindo! De chocolate. Pero bueno, y con una llave. Porque la idea es que este corazón, que sos vos, que sos puro corazón en todo lo que haces, en tu pasión con los libros, con el teatro, en síntesis, que te escucho todas las noches, tiene una llave. Y esta llave es tuya. Está diseñada para vos, para que vos, tu corazón, sepa qué puertas te falta abrir y que la puedas abrir. Pero qué regalazo, por favor. Lo voy a subir a mis redes y te voy a... Esto es lo que realmente te quería regalar y quería que sea algo distinto y especial para vos porque me parece que sos una persona que inspirás a un montón de gente. Y bueno, pensé en algo que tenga que ver con vos. Y esa llave es una llave especial que quiero que vos abras con tu corazón, con la llave de tu corazón. Por eso decimos que, en síntesis, enseñamos lo que sabemos y contagiamos lo que vivimos, dice un autor de Coach. Y yo me agarré de esta frase para hacerte este regalo porque realmente es lo que yo siento con vos. Repetime la frase que es hermosa. La frase es de Roberto Pérez. Es un coach que dice, enseñamos lo que sabemos, contagiamos lo que vivimos. Hermoso, hermoso. Y vos contagias esto. Permanentemente contagias. Creo que hay una ley de contagio con respecto a vos. O sea, cuando entraste a la radio, esto de lo que vos contagias, la imagen, en síntesis, cuando te vemos a la noche, porque somos muchos los que te vemos, y realmente este Mario es el Mario que sos, que atraviesa la pantalla, que la gente te quiere. En cada Instagram que vos haces, en cada vivo, yo te vengo siguiendo hace años, Mario, vos lo sabés. Así que, bueno, particularmente tengo un agradecimiento muy especial. Entonces quería regalarte algo desde el corazón. Es hermoso el regalo. Es hermoso el regalo. Hermoso. Nunca me habían regalado una llave. Así que, y además tengo una repisita, que es un cajón de imprentero, donde tengo todos objetos muy chiquititos, así que la llave va a ir a parar ahí. Ay, buenísimo. Va a ir a parar ahí. Te voy a mandar una foto. Y la diseñamos, o sea, fue una llave comprada especialmente. Sí, sí, lo veo, lo veo. La estoy tocando a ver si era de chocolate o era trucha. No, es una llave posta a posta. Sí, es una llave posta a posta. Y, bueno, queremos, yo sé que, bueno, tenemos que, vos estás con el tiempo justo, pero también hay algo que me gustaría, ¿cómo renovamos el contrato de los sueños? ¿Cómo renueva Mario el contrato de sus propios sueños? El contrato de los sueños lo renovamos con una palabra que la trajimos acá, la trajiste vos, en una pregunta que es, yo merezco mucho más de lo que he tenido. Y ese merecimiento no está hacia atrás, está hacia adelante, ¿no? Está hacia atrás en el cariño de los hijos, en los amigos que hemos cosechado, en el prestigio, en los compañeros de trabajo que volverían a trabajar con vos. Eso sí está hacia atrás. Pero hacia adelante está esto que yo me merezco y que todavía tal vez no se dio, no se cumplió, no se concretó, que está pendiente. Y eso se va a dar no en la manera en que tal vez lo empezamos a soñar, sino en la manera en que lo podemos hacer hoy con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que podemos. Así que yo creo que es una renovación constante, el que no se levanta con ganas de soñar. Soñar no es irse por las ramas. No, no, no. Soñar es concretar, yo digo siempre que soñar es hacerte una ensalada de colores la que te mereces. Como decía Goldisney, si lo puedes soñar, lo puedes vivir, ¿no? Absolutamente. Pero digo, hay que soñar, están buenos los sueños a largo plazo y los sueños gigantes, pero también hay que soñar las pequeñas cosas. ¿Cómo me voy a poner un pañuelito? ¿Dónde me voy a poner una flor? ¿Dónde este? ¿Qué aromas quiero que tenga mi casa? ¿Dónde puedo colocar un cuadrito? ¿Dónde pongo el regalito este? Yo ya lo estoy soñando. Ay, qué lindo que sos. Pero es que es eso. Yo creo que en esto los arquitectos o los científicos, tenemos que aprender muchos de ellos. Los arquitectos en un terreno baldío ven una mansión hermosa. Y los científicos ven la cura de alguna enfermedad, aun cuando esa cura no existe. Y se equivocan, y se equivocan, y se equivocan, y prueban, y prueban, y prueban, insisten, y tienen obstáculos. Y hay un momento en el que la cura de determinada enfermedad es posible, porque trabajaron durante años. Es cierto. Logrando logros parciales primero, y después llegando tal vez a la cura total. Y yo creo que ese es un lindo camino. A veces, tal vez no lleguemos a bailar en el Colón, pero puedo bailar en el club de barrio, sintiéndome que estoy en el Colón. Y ahí ya el Colón no depende de un edificio ni de un funcionario. Depende de lo que yo genero adentro mío, de las ganas. Mis ganas pueden construir un Colón en el club de barrio donde voy a ir a bailar lo que sea, una chacarera, un baile clásico, una cumbia, o un reguetón. ¿No? Lo importante es, yo creo que funciona mucho en esto de la construcción de los sueños, el como sí. Ah, mira vos. El como sí es. Tal vez no se da en las condiciones que yo quiero, pero puedo generar esas condiciones dentro de mí para hacerlo como si estuviera en el lugar donde quisiera estar. Y yo creo que hay un momento en el que esas cosas se juntan, ¿no? Pero eso es una amplitud general, empezar con un trabajo interno importante como para lograr y es un camino, ¿no? Es un camino. Si tendrías que ponerle una metáfora a lo que estás diciendo, ¿qué dirías? Yo creo que es hacer realidad algo antes que la realidad exista. Ok. La primera realidad es lo que existe dentro nuestro. Yo no paro de escucharte, o sea que estoy como... Esa es la gran realidad. Sí. Esa es la gran realidad. Sí. Y después en algún momento cuando vos haces en el como si, cuando te llegue el momento de hacerlo ya estás entrenado porque ya estuviste dentro tuyo haciendo eso que querías hacer. Sí. O estando en ese lugar donde querías estar. Sí, como ese déjà vu, ¿no? Que a veces uno dice pero esos momentos de captación que decís, ¿qué pasó? Parece como que uno lo hubiese vivido, ¿no? Porque anteriormente lo estuviste imaginando. El como si es la semilla. Que tal vez en algún momento germina y da eso que nosotros queremos que nos pase. Pero si no lo vivía antes ¿cómo voy a pretender que después se dé? ¿Viste? Porque si no estamos pidiendo estamos pidiéndole afuera que se dé todo el tiempo. ¿Por qué no lo construís dentro tuyo? Empezamos con nosotros mismos. Este tema del dedo, ¿no? Señalador. Empezar a trabajar. A construirlo dentro tuyo. Y dentro dentro de cada uno de nosotros hay un mundo infinito. Hay un mundo infinito. Viste que Humberto Manturana como todo cojo dice que todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad que vivimos. ¿Qué realidad está viviendo Mario ahora? La realidad de la tranquilidad y la paz interior. No hay urgencias. Vamos a la foto 3, por fin. A ver si te identifica con lo que estás diciendo. Sí, claro. Ay, qué linda foto, Mario. ¿Cómo traes el agua en las fotos, eh? ¿Qué te atraerá del agua? ¿Qué te genera el agua? Que todas las fotos estoy ahí. Eso es en Fiambalá. Pero la imagen la imagen la imagen pega con lo que estás diciendo. O sea, vos fijate la paz y esta imagen transmite eso, ¿no? Bueno, de la casualidad Mario del agua pero es una imagen a mí por ahí me trae otras cosas, ¿no? Con vos. Pero es una imagen que me pareció muy muy linda tuya. Y fíjate vos que te dije la tranquilidad y no urgencias. Esa cascada que ves que está detrás que está en mi espalda tiene 37 grados de temperatura son las termas de Fiambalá y son unas termas que te descontracturan todo para andar más liviano para andar más flexible por la vida. Sacarte las mochilas. Absolutamente. Bueno, nada es casual. Sacarte el peso. Nada es casual. Vos fijate que tus fotos también están marcando este Mario o el marito que estamos hablando, ¿no? Mario, hay dos cosas que me tengo que permitir hacerlas. Una, antes de irnos el beso volador porque me lo piden todas tus seguidoras. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. El beso con ruido y volador. Volador que lo piden todas las seguidoras. Y bueno, y el programa se llama Más allá de tu mirada. Entonces tengo, yo ya te pregunté qué había Más allá de tu mirada. Entonces ahora te tengo que preguntar qué hay hoy en tu mirada y qué hay en tu mirada futuro, ¿no? O sea, las dos preguntas te tengo que hacer. ¿Qué hay hoy en mi mirada? Yo creo que una capacidad que no quiero perder que es la capacidad del detalle. Yo creo que los detalles hacen la gran diferencia en nuestra vida. tus fotos son de unos detalles exclusivos, o sea, mirás cosas donde quizás otras personas nos costaría más mirar y te quedás mirando las fotos. Por ejemplo, habías subido unas fotos de unas luces y con un detalle, una precisión, realmente tenés una mirada. mucho el detalle. Bueno, el detalle de tu piloto color rojo, que es la primera vez que ve un piloto, entonces lo primero que dije, guau, esto yo no lo vi nunca en mi vida, ¿qué piloto metiste? Apenas llegué te dije eso. Mario, me lo queé para vos. Y cuando nos sacamos la foto te dije, no, no, con el piloto rojo. Eso es lo que hace la diferencia, el piloto es un 10, es un fuego. Que lo tenemos acá. Ahí está, fíjate. Tengo una gran capacidad para mirar el detalle, me encantan los detalles de las cosas, me encantan. Y creo que en mi mirada está eso, el detalle, el pequeño, pues sabes que yo voy por la calle y yo le digo cosas a la gente, no me importa si son hombres, mujeres, qué buen look metiste, qué corte de pelo. Vos tenés un lucaso, te aclaro. Entraste y toda la radio hizo, wow, vamos a tirarnos los piropos, pero es real. A la gente de test negra, que hay poca en la Argentina, yo le digo, por favor, seguí siendo negro y sentite orgulloso de ser negro o negra y me miran, viste, y sonríen porque a mí esos detalles me parece que son, que hacen la gran diferencia. No, no, pero tenés todo un porte y una personalidad que es imposible no mirarnos, quedamos todos, wow, entró Mario. Mario, yo hice coaching por valores. A ver. Entonces, elegí tres valores, coaching por valores, hablamos de valores y tienen un color y un significado. Y yo, aparte del corazón, que también es parte de mi corazón, hay tres valores que para mí son importantes regalarte y que te los lleves. Uno es un valor verde y el valor verde tiene que ver con mi emoción hacia vos, que es la alegría y la felicidad. Esto es lo que vos me transmitís a mí, coaching por valores, el valor de los valores, la importancia que lo trajimos en esta conversación. Y por el otro lado, hay valores pragmáticos, que son valores rojos, es el éxito profesional y esto es lo que yo quiero y quiero que sigas con estos éxitos que realmente es hermosísimo escucharte. Y por el otro lado, hay valores éticos sociales y yo elegí para vos el de la generosidad. Estos son los tres valores que desde lo emocional quiero que vos te lleves desde mí también hacia vos. ¿Qué? Muchas gracias. Coaching por valores, así que el valor de los valores está acá. Esos son los tres valores. Muchas gracias. Y bueno, vos sos periodista, sos coach, manejas los medios, me están haciendo para que cierre el programa, pero el programa lo va a cerrar Mario. Sí. Porque, a ver, teniendo a Mario acá, yo realmente me corro y dejo a los que saben. Así que Mario, desde mi lugar, el agradecimiento es la memoria del corazón. Te quiero con todo el corazón. Gracias totales por estar en Más Allá de tu mirada. Bueno, muchísimas gracias. A ver, lo que cuenta es este momento, este ahora. Y como decimos tal vez en el teatro, rapidito se los digo, todo cabe en los dedos de una mano, ¿no? Decir que sí, ¿a qué le quiero decir que sí? Este es el dedito del sí. Entonces, pregunta para la gente, que tal vez es lo mejor que le podemos dejar para que reflexionen, ¿a qué le quieren decir que sí en este momento de sus vidas? Este es el dedo del no. El no es como una piedra, ¿sí? Es esto ahí que pone límites. ¿A qué le quiero decir que no en este momento de mi vida? ¿Y a qué le estoy diciendo que sí cuando en realidad desde las tripas, desde el corazón, desde la cabeza, le quiero decir que no? El dedito del no sé, que es este, que es medio chanchito, ¿viste? Todo el mundo dice, wow, ¿de qué está hablando? El dedo del no sé es ese espacio de ignorancia. Yo amo la ignorancia. ¿En qué estoy siendo ignorante hoy para poder preguntar, para poder escuchar, para cerrar el pico, para darle lugar a los otros que me ayuden, que me enseñen, que me acompañen? Este dedito es el dedito del perdón. ¿Qué necesito perdonarme en este momento de mi vida? Y nadie puede hacerlo mejor que yo. El perdonar o el perdonarme es de un alivio extraordinario, es una gran manera de soltar, porque quita todo ese peso de lo que creemos o juzgamos y que empasta nuestra vida. Y el último este, que es, no por pequeñito, menos importante, que es el dedo del gracias. Pregunta para la audiencia, ¿qué se agradecen hoy? Mirando hacia atrás todo el camino recorrido, somos luces, sombras, caídas, levantadas, errores, somos talento y también somos una reverenda porquería de vez en cuando, ¿qué se agradecen después de todo este tiempo vivido? Y a veces esta manito no puede sola y necesita ayuda de esta otra y esto que recién hablábamos, que... Que tiene que ver con el agua. Que este abrazo es para vos y para todo el equipo, muchísimas gracias. No, gracias a vos Mario, feliz, feliz de todo corazón. Mi beso volador, pero te lo voy a dar en persona. Y acaba con ruido, chau. Gracias, chau, 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 nos despedimos, gracias a todos, buenas noches, gracias Mario. Más allá de tu mirada, es auspiciado por Tintorería América, 50 años de experiencia, Paraguay 2900, teléfonos 5778-0815 y 4821-1058. Tintorería América, 50 años de experiencia. Estilo y vanguardia. Estilo y vanguardia. Una forma diferente de darle un toque único a tu imagen. Mala peluquería. Peluquería mala. Más info en www.malapeluqueria.com En Instagram, arroba malapeluquería o por WhatsApp al 1151-3193-33. Mala peluquería. Gorriti 4714. Llevamos más allá el concepto del cuidado y la estética de tu cabello. Más allá de tu mirada. Programa declarado de interés por ICF, Federación Internacional de Coaching. Sumate a una propuesta diferente. Un programa con la dinámica de lo actual. Más allá de tu mirada. Todos los jueves a las 20 horas por Radio Sónica. Por consultas y sesiones de coaching, contactarse por Instagram a arroba sandramartincoach o por WhatsApp al 1144-00-1126. Nos reencontramos en el próximo programa de Más allá de tu mirada. Más allá de tu mirada. Adiós. Más allá de tu mirada. Más allá de tu mirada. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina